se invita a la presidenta municipal para que haga uso de la palabra. Gracias secretaria. Muchas gracias. En este momento les hago entrega a los miembros del cariño el informe de gobierno de este segundo año. Gracias. 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 Invitados especiales, amigas, amigas y amigos. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. inicio con esta frase de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que es un honor y un orgullo para mí estar al frente de la administración municipal de mi querido mexicano mexicano y servir a toda su gente en la ciudad, el valle y San Felipe. Cuando asumimos esta gran responsabilidad y efectivamente fue la continuación de una administración de la alcaldesa en la alcaldesa. En este punto es Marina del Pilar, que sale del ayuntamiento a buscar la oportunidad de ser gobernadora de este estado. Y como se tiene que cumplir con la ley y con la responsabilidad, pues asumimos el cargo como ha sido marcado. Y eso fue el 7 de marzo del presente año, fecha en que me protesta como presidenta municipal del 23 Ayuntamiento de Mexicali en el Congreso del Estado de Baja California. Al día siguiente, al día siguiente, emprendimos la gran tarea de servir a nuestra comunidad cachanita. Quiero resaltar que es la primera vez que soy funcionaria por tal motivo, tenía que ser consciente del enorme reto que empezaba junto con los funcionarios que están colaborando en esta administración, que hemos realizado nuestro trabajo de una manera responsable, eficiente, ética y sin dar pie a la corrupción e impunidad, flagelos que han dañado a nuestro país, a nuestro estado y a nuestros ayuntamientos. Gobernar Mexicali es un privilegio, es un honor. Hemos trabajado incansablemente todos los días, sin politiquerías y visitando a las comunidades de nuestro municipio, visitando comunidades de nuestro municipio. Y nos queda claro que si no hacemos comunidad, si no conocemos los problemas, las necesidades de nuestra ciudad, no podemos avanzar. tener el contacto con la ciudadanía, escucharlos, dialogar, hacer equipo con ellos, trazar proyectos, en una palabra, organizarnos sociedad y gobierno. Así hemos estado trabajando, de la mano con ellos, siendo facilitadores para llevar servicios públicos, donde la ciudadanía los solicitó. También se han atendido a grupos vulnerables, se ha impulsado la cultura y el deporte. Cabe destacar que se han hecho múltiples esfuerzos para radicar la inseguridad pública. Todo esto con el objetivo de seguir adelante con el desarrollo y progreso de nuestra ciudad. Se trabajó también con organismos civiles, organizaciones no gubernamentales, así como las cámaras, Canacintra, Canaco, Canarac, Camilar, o Parmex, que aquí están presentes y les agradezco que nos acompañen. Colegios de profesionistas, mujeres y hombres comprometidos con el cambio que necesita nuestra comunidad. Haciendo nuestra labor, y lo puedo decir de frente a los ojos de todos, con ética, respeto, inteligencia y con mucha dignidad. En esta administración no hubo distinción partidista. Se gobierna para todos y con todos. Es un gobierno horizontal. Se combate la corrupción, la impunidad, el amiguismo y el influyentismo. Esto es importante que se conozca. Que sepa el pueblo que estamos aquí por principios, por conciencia, por un gobierno municipal más equitativo, más justo, más digno. Que estaremos siempre en constante cercanía hasta el último día de nuestra gestión, impulsando la cuarta transformación. Y cuando hablo de cuarta transformación, no hablo de partidos políticos, ni de colores. Hablo de una nueva forma de gobernar, sin privilegios, sin corrupción, con cercanía, y rindiendo cuentas a la ciudadanía. Impulsamos el proyecto alternativo de nación, siguiendo los ejes rectores de no mentir, no traicionar y no robar. Y no como una simple retórica, sino con la convicción de que esta es la única ruta para una transformación de fondo. importante es también hacer mención de los medios de comunicación, que estuvieron presentes en nuestras conferencias de prensa, las mañaneras, y los actos y eventos que se llevaron a cabo por parte de 23 ayuntamientos. Les doy las gracias por su gran labor de comunicar a la sociedad lo que se realiza en este gobierno. Son parte fundamental de la democracia de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro municipio. Reciban mi reconocimiento a quienes hicieron el gran esfuerzo, participando activamente en campañas masivas de vacunación contra el COVID-19. médicos, enfermeras, voluntarios, a la Guardia Nacional y Sedena. Vaya mi gratitud a mi equipo de trabajo, a todos los directores y personal del ayuntamiento, hemos tenido más de seis mil trabajadores al servicio del mexicano. Juntos hemos avanzado mucho. En este segundo informe de gobierno, que si bien es cierto, seguimos la secuencia de la administración que encabezó la gobernadora hoy electa Marina de Pilar, y que es una obligación de todos. Nada más, cuando somos electos por voto popular, tenemos que hacer nuestro trabajo. No necesitamos que ni nos aplaudan, ni que estamos en otra etapa de la vida de nuestro país. En este segundo informe de gobierno, estamos entregando cuentas claras, transparentes. Soy una mujer progresista que amo a mi ciudad, y respeto a los ciudadanos de Mexicali. Cuando hablo de Mexicali, hablo del país, San Felipe también, por supuesto. Y por tal motivo, en esta administración se gobierna como lo marca la Cuarta Transformación, sin privilegios, sin corrupción, con transparencia y rendición de cuentas, con cercanía a la gente, de manera responsable, respetuosa y con mucha ética. Por eso, la premisa fundamental en nuestra gestión y seguir haciendo hasta el final del mandato, y más, regresar al pueblo lo que es el pueblo. Agradezco infinitamente a los ciudadanos de Mexicali, del Valle y San Felipe, por la confianza depositada en una servidora. Tiempo nos hará falta para llevar a cabo más actividades, proyectos, pero estoy segura de que lo que hacemos es con gran responsabilidad, con mucho entusiasmo, con capacidad, repito, y eficiencia, dejando un precedente de esta nueva forma de gobernar. Gracias a mis compañeros y amigos por su confianza, particular agradecimiento a mi familia por su apoyo, a mis hijos, nietos, a mis hermanos, en especial a mi adorada madre que aquí se encuentra. por su comprensión en respetar mis ideales, mi lucha, mi convicción y terquedad de que se pueden hacer cambios en beneficios de la mayoría de la madre. Tú sabes cuál ha sido mi lucha, perdón, perdón, me emociono. Mil gracias por entender mis ausencias. Es un tiempo que debí compartir contigo, pero que va a rendir frutos a la larga y lo vas a ver. Amigas y amigos, es una gran experiencia el servicio público. Máxime cuando se lleva a donde se necesita. Es un orgullo y privilegio servir al pueblo, pero más orgullo es cuando se trabaja dignamente y honestamente en beneficio de la comunidad. Es un honor trabajar con el desarrollo y progreso de esta tierra cachaniga. Mexicali es la ciudad que capturó al sol. Muchas gracias, bienvenidos todos y seguimos y seguiremos trabajando hasta el último minuto de nuestra administración y de la misma forma en que lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias a mis invitados especiales, perdón por la emoción, creo que a mis compañeros en IBEX también. Gracias, gracias por dialogar también. Gracias por entender que en esta parte sí tenemos que ser muy cuidadosos de enfocarnos en nuestro trabajo. Y no se preocupen, y no te preocupes, el presupuesto participativo se cumplirá con las obras que ya están. Y fue por causa de que se atravesó una elección y que muchos compañeros estuvieron en esa parte. Y nosotros nos quedamos aquí trabajando en la región. Pero muchas gracias a todos y seguiremos trabajando hasta el último minuto de nuestra administración. Gracias. Gracias. Gracias.